El Hostal María Eugenia es un establecimiento de gestión familiar, situado en la playa de Palmira de Paguera, en Mallorca. Ofrece una terraza para tomar el sol y un bar-cafetería frente al mar. Todas las habitaciones tienen balcón con vistas al mar. Todas las habitaciones del María Eugenia son luminosas y tienen ventilador y caja fuerte. Todas disponen de baño privado con bañera o ducha. En las inmediaciones hay aparcamiento gratuito y el Hostal cuenta con un mostrador de información turística. El campo de golf de Andrach se encuentra a 10 minutos en coche, mientras que el centro de Palma está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.